Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Manuel Hombera, coeditor de Valores y Dinero de El Economista, y el día de hoy tengo el placer de presentarles una entrevista que realizó mi compañera Yolanda Morales, reportera de Finanzas Globales de Valores y Dinero para el consejero económico del Fondo Monetario Internacional, Oliver Blanchard. Él estuvo aquí la semana pasada para presentar las perspectivas de la economía mundial para 2014 por parte del organismo. Es una revisión, algo que ya el Fondo había presentado anteriormente. Destaca principalmente que hubo un recorte a la perspectiva de la economía para Estados Unidos de 1.9% a 1.7%, esto con un consecuente impacto internacional. Principalmente en el mundo se conservan algunas variables inestables, como son la incertidumbre sobre el movimiento de las tasas de interés en la Reserva Federal, esta decisión que aún mantiene a los mercados inquietos, una inestabilidad también en los precios del petróleo por el conflicto en países como Ucrania y también una desaceleración generalizada en los países emergentes. En cuanto a México, el principal socio comercial de Estados Unidos, que tiene un comercio con ellos alrededor de 80%, también hay un impacto. En México, a nivel nacional, el mercado doméstico aún no ha sido impulsado, principalmente debido al impacto de la reforma tributaria. Durante el principio del año, el anuncio de nuevos impuestos ha generado una merma en el gasto de las empresas y en el gasto de los hogares. Así que la revisión del Fondo también se acerca más ya, desde un 3% a una revisión mucho más cercana a la previsión del gobierno federal, que es de 2.7% para el término del año. Vamos a una pausa y a continuación les presento la entrevista en exclusiva que Oliver Blanchard, el economista del Fondo Monetario Internacional, ofreció a mi compañera Yolanda Morales en exclusiva para Voces en Directo. Aprovecho también para agradecer a todos nuestros suscriptores que han alimentado este programa con sus preguntas y es en estos momentos en donde nosotros se las exponemos a los economistas. Voy a una pausa y regresamos. El economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, de lujo y lo más prestigiado de la moda. Orgy La revista especializada en alta relojería con más de 10 años es ya un referente indiscutible en el sector. Equestrian Lifestyle Durante 5 años ha representado la autoridad definitiva respecto a la vida de lujo, además de no solo presentar los mejores eventos de salto y polo a nivel mundial, sino también de presentar una selección de las mejores experiencias de lujo. Luxury On Board Una revista especializada en el mundo marítimo muestra los yates más sofisticados en sus respectivas categorías. Meat Magazine Dirigida a un público exigente que desea descubrir los mejores productos y los más innovadores a nivel mundial en cuanto a automóviles, aparatos electrónicos, aviones y accesorios para el hogar. O'Clock Una revista dedicada a los relojes digitales y de cuarzo que también incursionan en el mundo de las pasarelas y personalidades que marcan las tendencias en moda. Bistronomy Una publicación que aborda el mundo gastronómico desde todos sus ángulos, además de las propuestas de los chefs más influyentes. Encuentra nuestras ediciones más recientes en la tienda departamental más cerca de ti. Muy buenos días, pues regresamos a esta entrevista especial que tenemos con el señor, con el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard. Y el día de hoy estamos platicando acerca de los cambios en las perspectivas económicas que tiene el Fondo Monetario Internacional para las principales economías del planeta. Mr. Blanchard, buenos días y bienvenido. Quisiera preguntarle, por favor, ¿cuáles son las principales lecciones que ha dejado la crisis? Recargamos demasiado la esperanza de la recuperación en las economías emergentes y al parecer se están desacelerando. Luego viene la situación de Estados Unidos y la recesión en la que cayeron, o la contracción, perdón, en el primer trimestre. ¿Por dónde vendrá la recuperación? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Creo que la principal lección de la crisis es que el sector financiero es muy importante y muy complicado y que tenemos que ver mucho más que lo tenemos y que tenemos que hacerlo mucho más estable que lo tenemos. Creo que esa es la primera lección. La segunda lección es que vivimos en un mundo global, así que lo que pasa en un país afecta a los otros, y lo vimos en la crisis. Inicialmente, era un boom de la vivienda en los Estados Unidos. Eso era todo, ¿verdad? Y se convirtió en una crisis mundial. Así que creo que hemos aprendido estas cosas. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, creo que las cosas fueron de mal a malo en 2009. Desde entonces, hemos slowly, slowly, se ha cambiado la cabeza y se ha cambiado. Y hay una recuperación. No hay una recuperación, pero hay una recuperación. Pero hay muchas frases. Porque una crisis financiera como esta, el Estado tiene mucha deuda, la gente tiene mucha deuda, las firmas tienen mucha deuda, las bancas son fuertes. Así que es un tiempo largo para reparar. Creo que eso es lo que estamos viendo, este proceso de reparación que lleva a una rápida recuperación en las economías avanzadas. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar por esta recuperación? Porque después de la crisis del año 2008, pues ya han pasado más de cinco años. ¿Cuánto tiempo más para comenzar a ver la estabilidad? Bueno, depende de a dónde estamos mirando. Entre las economías avanzadas, Estados Unidos no está muy lejos de tener una plena recuperación. El desempleo está alrededor de seis. Pienso que Estados Unidos más o menos se ha recuperado. En Europa, por ejemplo, todavía le falta mucho camino por andar. Si ven países como España, que tiene más del 25% de tasa de paro, de desempleo, va a durar mucho tiempo. O sea, la dirección es la correcta. Casi todo se está recuperando, pero no rápidamente. Repito, para Europa va a tomar muchos más años. Para los países en mercados emergentes, yo pienso que están manejando mucho mejor la crisis. Y prácticamente se han recuperado. Saben cómo manejar los ajustes de las economías avanzadas, que les complican la vida. Pero la recuperación va a ser un problema para las economías avanzadas, no para los mercados emergentes. Muy bien. Si me permite, le preguntaría acerca de los mercados emergentes. nuevamente recomiendan ustedes las reformas estructurales. ¿Me podría hacer el favor de puntualizar qué países les han hecho caso a su recomendación y específicamente el caso de México? ¿Qué es lo que ha pasado en torno a las reformas? Bueno, yo creo que lo que pasó es que durante la primera mitad del año 2000, los países de mercados emergentes estaban bien. Recordemos que China crecía más del 10% igual que India. Latinoamérica estaba creciendo rápidamente. Por lo tanto, aun cuando estos países sabían que había problemas estructurales, como que los ignoraron porque las cosas estaban sucediendo muy bien, la economía estaba muy bien. Ahora que el ambiente mundial es menos favorable, las tasas de crecimiento se han desacelerado en diferentes medidas. Brasil es un ejemplo de ello. Y los países latinoamericanos vieron que tenían que hacer reformas estructurales que debieron haber hecho previamente. Por ejemplo, la India, bajo el señor Murray, está tratando de implantar toda una serie de reformas estructurales. Y yo creo que el país que está avanzando más y más rápidamente es México en este campo. Estoy muy impresionado con el tipo de reformas que se han implantado en México y que tendrán que implantarse. Pero creo que hay la voluntad, no solamente de los legisladores, pero también de la población en general. Y eso va a marcar una gran diferencia, sí. El impacto positivo de las reformas en el caso de México ¿se podría ver en el mediano plazo? ¿Será que estamos desesperados ya porque vemos que la economía no crece y ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, dos cosas. Este año tiene un crecimiento bajo por razones que no son de orden estructural. La tasa de crecimiento no es tan buena como se hubiera previsto. Las reformas estructurales llevan cierto tiempo para dar resultados. Depende de cuáles reformas. Algunas pueden tener resultados del lado de la oferta en pocos años. Algunas plataformas requieren cinco o diez años. O sea, hay que ser paciente. Pero hay un efecto que tiene lugar inmediatamente, que es la confianza. Entonces, antes de que las reformas estructurales hagan algo objetivo, la gente crea ya que el futuro va a ser mejor. Entonces tiende a invertir más, los extranjeros vienen más rápidamente, los consumidores gastan más. No es un efecto mecánico de la reforma estructural, más bien un efecto psicológico de las reformas estructurales. Espero que esto ocurra este año, el próximo año en nuestro plástico para México. Tenemos datos mucho más optimistas que en cuanto a la tasa de crecimiento para el próximo año. Pero para tener los efectos completos se requieren muchos años. Muy bien. Señor, tenemos una asociación en el periódico El Economista con periódicos de América Latina especializados. Y muchos de ellos nos pidieron transmitirle un par de preguntas. Quisiera saber cuál es el panorama general que tiene el Fondo Monetario Internacional para América Latina y sobre todo para las principales economías. Entonces, nuevamente, Latinoamérica como continente, es un continente formado por países que van en direcciones muy diferentes. Aquellas o las dos en las cuales nos actualizamos en la perspectiva son México y Brasil. Lo que vemos en México, ya lo mencionamos, me refiero a un buen marco macroeconómico. Reformas estructurales que están implantando, se está incrementando la confianza de los consumidores. Por lo tanto, somos muy optimistas. En cuanto a Brasil, es un problema mayor. Saben que la inversión está a la baja. No la hemos bajado. El índice de crecimiento no para este año, pero para el año entrante. También hay, digamos, falta de confianza en las políticas que está siguiendo que seguirá el gobierno. No se saben cuáles van a ser los resultados de las elecciones. Es claro que Brasil tiene que hacer reformas estructurales. Está llevando a cabo algunas, pero no en la medida que México actualmente no hay confianza en Brasil y por lo tanto el desempeño es pobre. En cuanto a los otros países, Chile, por ejemplo, está en buenas condiciones. Tienen una desaceleración, pero estructuralmente las políticas son buenas. Argentina, como sabemos, está enfrentando más problemas. O están entrando inversiones tienen más problemas. Es difícil hablar de Latinoamérica como tal, como si fuera un solo país, ¿no? Creo que uno tiene que diferenciar entre los diferentes países latinoamericanos. Sobre Argentina nos preguntan recurrentemente, y se lo preguntaron ahora en la conferencia, sobre el efecto que tendrá la eventual llegada de un default en Argentina. Si esto podría de alguna manera acercar a Argentina nuevamente hacia el Fondo Monetario Internacional. ¿Nos puede practicar un poco el respeto? Yo no puedo hablar por Argentina, pero sí es evidente que si entran en esa situación de pagos en default, se les va a complicar mucho la vida. No van a tener acceso a préstamos del extranjero, van a perder acceso a los mercados, y la situación macroeconómica va a ser mucho más difícil. Lo que ellos hagan es la decisión de ellos, por supuesto. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar a los países miembros, pero tienen que producir de ellos la idea principal. Entre las observaciones que hicieron en esta actualización de perspectivas, ustedes mencionaban al Banco de Pagos Internacionales y los temores que tiene esta entidad. Quisiera preguntarle, desde su punto de vista, ¿ha fallado de alguna manera la recomendación de las políticas expansivas monetarias en esta reactivación económica? No, yo creo que no. Yo no creo que las recomendaciones fallaran, pero nuevamente este fue un problema muy serio que amenazaba la vida y los países se vieron enfrentados a esto. Tuvimos que hacer algo muy agresivo en el año 2008-2009. Por lo tanto, se rebajaron mucho las tasas de interés. Hubo expansión fiscal. Si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos visto otra gran expresión. Pero habiendo dicho esto, cuando las deudas se han acumulado, se requiere mucho tiempo para reducir esos niveles de deuda. Por lo tanto, la recuperación que sí se está llevando a cabo tiene que ser lenta. Y se han aceptado nuestros consejos, nuestras recomendaciones. Creo que sí hay consolidación fiscal con una base razonable. Creo que sí, también la expansiva monetaria se ha llevado a cabo. Yo creo que las preocupaciones del Fondo Monetario, yo creo que se está haciendo una buena pregunta. Cuando se mantienen altas tasas de interés, los inversionistas están dispuestos a correr el riesgo. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención a esto. En este momento no creemos que sea un gran problema. Creemos que algunos mercados tienen evaluaciones que son relativamente elevadas, pero no creemos que sea catastrófico esta situación. Lo que hace que la evaluación catastrófica es cuando el precio o los precios bajan. Algunos inversionistas se van a la quiebra. Depende de la cobertura de los inversionistas. Pero lo que vemos, no vemos mucha cobertura en el sistema financiero. Por lo tanto, no estamos tan preocupados como el banco de pagos internacionales y que va a haber un decremento en las tasas de interés. Los flujos hacia mercados emergentes siguen llegando pese a la desaceleración de las economías. ¿Cómo se lo explica? ¿Cómo lo explica? No creo que vaya a durar para siempre. La razón por la que está ocurriendo es porque el carry trade sigue siendo muy selectivo, la volatilidad es muy baja, los diferenciales de tasas de interés son muy atractivos. De manera que sí vemos estos flujos que se dirigen a los mercados emergentes. Se están ajustando las tasas de interés en Estados Unidos, en el Reino Unido también, al mismo tiempo. Y vamos a ver que los flujos de capital van a regresar, ya sea a Estados Unidos o al Reino Unido. Gracias a nuestro auditorio por habernos acompañado. Gracias a nuestro auditorio por habernos acompañado. El Economista, 25 años generando información de valor. En diciembre de 1988, nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país. Al cumplir tres años y estar consolidado como un referente de la información económica, ya acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en cuatro etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de 13 mil millones de dólares. Para 1994, la información económica simbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría al efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar. En nuestro noveno aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización quedando en un corporativo con cuatro filiales, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades. En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, ya acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Banco de Desarrollo, que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México, se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por 800 millones de dólares, y se reformó la ley del Issste, marcando la pauta para la transformación del Fobiste. Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada luz y fuerza del centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración, te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca y te informamos con una presentación más amigable, destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista, reforzamos la oferta en información, con nuevos suplementos, transmisiones en vivo y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales. En El México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras será en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país. La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista, iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!